Hay un momento difícilísimo que es decidir que uno se retira y en este momento de mi vida yo respeto mucho a los autores que no se han retirado aunque no hayan dado nada nuevo a su carrera. Hay un momento muy difícil en la vida, es el momento en que se retira y se retira y se retira y se retira en alguna forma. Y estoy en una época de mi vida donde tengo mucho respeto para todos los cineastas y cineastas que han continuado a hacer el cine hasta el final, aunque a partir de un cierto momento no han dado nada nuevo. Pero naturalmente hay excepciones. Con esas excepciones es con las que yo sueño. Hay una imagen muy concreta que resume esta ilusión. Y es la imagen que pertenece a John Huston en un rolaje de duclimeses, en español se llamaba Duclimeses, de Ted, se llamaba en inglés. En que estaba dirigiendo en una silla de ruedas con una horquilla recibiendo oxígeno, pero lleno de facultades, lleno de ilusión. Y además llevando a cabo su última obra maestra, una auténtica obra maestra, tanto del cine y una rara excepción de lo que significa de la relación difícil entre cine y literatura. Creo que es uno de los mejores ejemplos en el que el cine equipara la literatura. Entonces, digamos que esta imagen del hombre sentado, en este caso John Huston, quiero decir, esa es la imagen a la que yo me gustaría convertirme. Hay una imagen concreta que me gustaría describir y que illustre bien este espoir. Esa es la de John Huston, cuando grababa su último film, Los Duclimeses, que estaba assis en su fauteuil rullando, que tenía necesidad de un appareil para tener la cabeza, que tenía necesidad de respirar de oxígeno, y que estaba allí, con todas sus facultades, y que estaba lleno de este espoir immense, de esta fuerza immense. Y que ha sido su último chef-d'oeuvre, un chef-d'oeuvre también del cine, donde la relación entre el cine y la literatura estábada, creo, al lado de ella misma. Es una de las excepciones, creo, donde el cine puede ser comparado con un pie de igualidad con la literatura. Y es este hombre, asis, John Huston, que es, en quelque sorte, la imagen a la cual... Ah, no, 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 no. Ah... Ça, c'est vrai, je pense que tu aimerais beaucoup les... En la última frase que dijo David Lean, antes de morir, a su amigo John Borman. David Lean, que estaba pendu en un lato, le atrapó el brazo y le dijo, David Lean, que le atrapó el brazo y le dijo, que le atrapó el brazo y le dijo, que le atrapó el brazo y le dijo. David Lean, que le atrapó el brazo y le dijo, que le atrapó el brazo y le dijo. David Lean, que le atrapó el brazo y le dijo, 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 que le atrapó el brazo y le dijo.